Ya en Gracias Lempira, La Parada, ofreciendo deliciosos churros españoles, acompañados de leche condensada, dulces de leche, chocolate Hershey, mermelada de fresa, piña y crema bavaria. Además, te ofrecemos una amplia variedad en repostería como pan de pan, choco flan, fresa flan, cheesecake, Oreo y fresa, pan de banano y mucho más. Contamos con servicio a domicilio. Haz tus pedidos comunicándote al 94 99 53 38. La Parada, repostería casera tu servicio.